MESAJERO LLENO DE ALEGRÍA MESAJERO LLENO DE ALEGRÍA Corazones llenos de alegría, Colombia te recibe hoy unida En medio de barreras y quebrantos, queremos ofrecerte nuestro canto Te esperábamos con las puertas abiertas y nuestras almas dispuestas para recibir tu bendición No seas luz, no seas paz, no seas palabras de verdad Y nuestra gente sabrá, allá en la libertad No seas luz, no seas paz, no seas palabras de verdad Y nuestra gente podrá, allá en la libertad Colombia te recibe con los brazos abiertos, a una sola voz te decimos muy contentos Bendito sea Dios que en su sabiduría, te ha traído a nuestras tierras para ser tu guía Oh 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 Tiene es amor pa'l infinito Papa Francisco Nos traes luz, nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente sabrá Ayer en Dios hay libertad Nos traes luz, nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente podrá Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Amigo de los pobres y de los peregrinos Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Bienvenido seas, Papá Francisco Gracias